¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que si lo charlábamos te hubieras dado cuenta de que te estabas equivocando para mi Puede ser Igual Me parecía que Que vos necesitabas a Connie Y que era mejor que te quedaras con ella Yo te necesitaba conmigo Sí Te necesitaba vos Daniela Porque te quiero mucho Te extraño mucho también No te vas a volver a ir, mamá, ¿verdad? No, no me voy a volver a ir ¿Y por qué volviste? Ya sé que porque soy divino y no te podías resistir más estar sin mí, todas esas cosas ya las sé Bueno, esa es la razón principal, claro, por tu pelo Pero además Pero además porque Aunque fue Connie la que me empujó a irme Connie te dijo que te vayas No, no, ella no me dijo que me fuera, pero Me hizo ver que así yo no Disculpame, ¿qué se mete Connie en esto? ¿Por qué se mete Connie en esto? ¿Qué tiene que ver? No te enojes, si estoy acá es gracias a ella ¿Por qué? Porque ella me llamó Connie te llamó Si tu maridito empezó así, vamos mal Bueno, Pedro, tenéle paciencia Para él tampoco es fácil estar con una familia que ya está formada, ¿viste? Dejálo, dale tiempo, él ya va a encontrar su espacio Sí, el espacio lo va a encontrar rápidamente Porque si sigue jodiendo le voy a meter tal patada en el tuje que lo voy a poner en órbita Ay, Pedro, no seas malo, che Pensá que él también está acostumbrado, siempre tuvo casa, ¿entendés? Gente que lo atendía Bueno, ¿cuánto hace de esto, Amparo? Un montón Ya es hora de que se acostumbre y baje un poco el copete Bueno, está bien, pero yo no quiero que nos pelímos nosotros por esto No Dale tiempo, vas a ver que se va a adaptar Perdón ¿Dónde vas a poner todo eso? Me parece que los que nos vamos a tener que adaptar somos nosotros Porque la verdad que a él no lo veo Eh... Eh... ¿Qué pasa? Acá no podés poner nada, ¿sabés por qué? Porque esta es mi mesita para estudiar Decirle algo, Amparo, decirle algo Bueno, mirá, y te digo, no, ya está, basta, escúchame una cosa No, pero es mi mesita Pero me escuchás un momento, Germán, ahora lo vas a sacar eso de ahí Lo estoy sacando, yo mismo Lo que menos quiero tener es problema con vos, mi angelito Déjalo, déjalo que él lo saca, ven, nosotras vamos a charlar Pendeja de mierda me va a venir con caprichitos a mí ¿Quién me va a contar cuentos? ¿Quién me va a tapar a la noche? Yo, mi amor, yo lo voy a hacer siempre, si lo sigo haciendo ahora también ¿Y cuando tengas miedo o cuando... o cuando te enfermas? Pero si estamos todos, mirá, Lola también está, estamos todos Yo voy a estar siempre, vamos a hacer cosas re divertidas, enanita, vas a ver Yo no soy ninguna enanita, soy la hermana menor, para tu información Está bien, está bien Qué quilombo, ¿no? Ay, no sé, Lola No sé, al final yo hice toda esta movida de venir a vivir acá Al... para nada, no sé, no sé Amparo, yo ya te dije que vos para ti sos irreemplazable Esto iba a ser así ¿Y qué voy a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer? No sé nada, esperar que acepte que te casaste, es lo único que podés hacer Mi cielo, ¿podés venir? Sí, sí, voy mejor, bueno, suerte Suerte es lo que vamos a necesitar nosotros Pará, nene, no tienes más leña al fuego, ¿no ves que se siente tironeada por todos? No Necesita que le demos una mano Perdón, ¿y vos desde cuándo tenés tanta consideración por Amparo? No sé, no sé Será que me pasaron un montón de cosas que me hicieron ser más considerada capaz ¿Y son ideas mías o esas cositas que te pasaron están relacionadas con Octavio? Sí, tienen que ver con él ¿Cómo pude ser tan imbécil para desconfiar? Creí que estaba en la clínica con Violeta porque seguí enganchado con ella y... La verdad era muy distinta Yo no sabía que Violeta se estaba muriendo Octavio tiene razón en decir que soy un insensible Un egoísta No, 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 no Sí, soy un egoísta No, vos no sos ninguna egoísta y tampoco sos ninguna insensible No Lo que a vos te pasa es que sos una chica muy mandada Muy... pasional Pero esto te pasa porque vos tenés un corazón muy grande Y que late muy fuerte Y que quiere mucho Así que andá a buscar a Octavio y pedirle perdón Y si él te quiere de verdad te va a entender como te entiendo yo Gracias Gracias Si se hizo así te va a quedar muy fuerte Sí, está muy fuerte ya, ¿no? Sí No sé Está buscando esto No sé Déjame, yo te sirvo ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué pasa? Y... Bueno... No, me debo sentir un poco culpable por lo que pasó anoche Entonces... No, ya fue eso Igual si te hace sentir mejor estás perdonado Bueno, igual hay algo más Yo quiero agradecerte Eh... ¿Me querés agradecer con qué? No te hagas la distraída Sabés muy bien que llamaste a Daniel y Daniela volvió gracias a vos Y bueno, nobleza obliga Ah... Sí, bueno, no... no tenés que agradecerme por eso Yo hice lo que tenía que hacer Todo bien ¿Seguro? ¿Vos estás bien? Sí, porque... me ves mal Tendrías que haberle dicho la verdad No... No... No, así está bien Si le hubiera dicho la verdad hubiera sido peor porque nos hubiéramos puesto a discutir y... Además... Tomás está enamorada de Daniela, así que... Es que me quiero engañar con todo esto A mí me duele mucho ¿Y por qué no lo llamás a Pedro? No... Yo lo voy a sentir que lo estoy usando y no es justo Es una lástima que hayamos cortado porque... Lo necesito... Aunque sea como a un amigo Si por lo menos me hubieras dicho que me amabas Si solo hubieras descendido oscuro y anónimo y feroz y enmudecido Qué fácil caminar por esta calle de ciudad dilatada en boca calles Qué fácil detenerse en las esquinas y en las manos que juegan a ser rosas Sobre el límpido cristal de las vidrieras Qué fácil el otoño y el olvido Esta poesía se llama Sin Amor y es de Nira Echenique Bueno y habla del tema que vamos a tratar el programa que viene Que será Los Amores No Correspondidos ¿Por qué no llamás? Dale llamate, va a ser bien De verdad vas a poder hablar con personas que están pasando por lo mismo que vos Bueno, fue todo por hoy, los espero mañana y... Bueno, espero a Estrella que... Que no me falles Y que des tu opinión, tu sensible opinión sobre este tema Los Amores No Correspondidos Lo único que falta es que esa Estrella opine sobre lo que me está pasando a mí ¿Para qué me llamaste? Tururu Fui yo el que te mandé a llamar ¿Ah, sí? Una que no quería saber nada más con Benjamín Y bueno, amiga, lo que pasa es que no lo puedo dejar solo en los malos momentos, ¿entendés? Malos momentos, qué malos momentos Bueno, él te va a explicar, yo mejor me voy No, 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 él no me va a explicar La voz venía con los tios cobordes y te escucho ¡Necesita ayuda, amiga! ¡Necesita ayuda! ¡Este hombre está desesperado! ¡Chao! Escúchame, Renata, tenemos que hacer esa sociedad, por favor Tu trago tiene que conocer la luz ¡No, te dije que no! ¡No quiero ser un cómplice de un asesinato! ¿Vos viste lo que le pasó a Norita? ¿Eh? Y vos, que casi más te memorís Es una cuestión de proporciones, nada más que de proporciones, ¿entendés? Es fantabuloso, ese trago es riquísimo, ¿entendés? Si lo sacamos al mercado, la gente se va a fascinar La gente te va a agradecer por la calle cuando te cruce ¿Sí? ¿Te parece? Es más, hagámoslo ahora, allá mismo No, 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 acá no, vayamos a mi casa Y vos te vas a ser responsable de en Jaé Renata, con tu trago, vos te vas a ser rica y famosa ¡Esa! Espero que con lo del casamiento Amparo puedas ser feliz Porque la verdad que no tuvo mucha suerte Sí, te digo Te digo que no creo, porque lo conozco al chabón y es Bastante mala leche No sé, yo de eso tengo un poco de dudas Porque, no sé, de última lo eligió, no puede haber elegido tan mal, ¿te parece? Y yo conviví seis meses en la cárcel con él Y es una mierda ¿Qué pasa? No pensarás que lo estoy bardeando a Germán porque quiero que me vuelvan a adoptar a mí, ¿no? No me extrañaría que ese sea uno de tus manejos, así que no Boludo, ¿qué decís? Si te lo digo es porque te lo digo de onda Boludo, ¿qué decís? Si te lo digo es porque te lo digo de onda ¿Qué? Ahora, lo que es verdad es que no te vas a poder quedar en casa Así que va a haber que buscar un lugar para que te quedes ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar esperando? Yo no aguanto más esto, ¿no? Si va este desfile de enfermeras y médicos que van y vienen, nadie dice nada Yo estoy seguro que los médicos están haciendo todo lo posible para que a Violeta salga de esto No, yo no aguanto más, yo voy a entrar Te acompaño, te acompaño Eh, ¿qué pasó? Gracias, Dios mío Es increíble Sí, hasta a mí me parece increíble lo que sucedió Eso es porque vos no la conocés a Violeta, es muy cabeza dura, nunca va a dar el brazo a torcer Yo sabía que no te iba a pasar nada malo Bueno, ahora tenés todos los motivos para ser feliz Ojo ¿Dónde estabas? Te voy a comprar algo Gracias Hola Me enteré que estás bien y estoy muy contenta por eso Muchas gracias Yo también estoy muy contenta de que todos estén acá Bueno, ¿estás seguro de que vas a estar bien? Sí, anda tranquilo ¿Seguro? No te preocupes Bueno, chau Ale Chau, hasta luego ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, tuve un poco de fiebre nada más, pero se preocupa demasiado Bueno, está muy bien que una mujer se preocupe por uno Sí, lo que pasa es que a veces son demasiado alarmistas Bueno, eso quiere decir que te quiere Puede ser ¿Querés tomar algo? No, no, quiero que me des lo que escribiste, a ver si te puedo dar esa mano en el laburo Ok, permiso Sí ¿Tenés una lapicera? Sí Toma Gracias Ay, qué boludo, me manché ¿Puedo pasar al baño? Sí, pasame más Qué cosa ¿Sabés qué estaba pensando? Pensaba que a lo mejor armé una sección así fija en el diario hablando de los personajes de Corta Esperanza Digo, el carnicero, el verdulero, por qué vinieron, por qué no se van, está bueno, ¿no? Sí, sí, interesante Eh, dame eso, dámelo, dámelo, que lo voy a leer tranquilo en la oficina, eh, un poco apurado Bueno, eh, gracias por preocuparte por mí, ¿sí? No, si hago esto, porque sos un buen profesional, si no, no lo haría Te llamó Eh, no, pará, eh, salgo con vos, eh, tengo ganas de caminar un rato, ¿sí? No, no puedo esperarla, necesito ya Claro que tengo la guita, boludo Bueno, si querés que me tranquilice, mandámela, ¿ok? ¿Sabés? ¿Cada boludo dando vuelta? Bueno, ¿entonces? Ay, bueno, eso Clara y Darío se fueron y, bueno, estoy acá bancándome la depresión Bueno, igual con todas las que pasaste vos, esta la tenés que pasar Sí, ojalá Fue por eso que me borré, Ricky, no por otras cosas, ¿sabés? Está bien, no hay drama, igual Teníamos que al principio pensé que era porque te enteraste que Darío y yo... No, no, antes era más cerrado, pero después de lo que viví con Clara Aprendí que no hay que juzgar a la gente Es verdad Che, Ricky, disculpa que te lo diga así, ¿no? Pero tengo que poner en alquiler el mercadista, así que te vas a quedar unos días más y después... Es para pagar la internación de Violeta Todo bien, no hay ningún drama Hablando de eso, ¿cómo está la beba? Bien, ayúdame a ordenar que te cuento, dale Bueno, dale Hola Sí Quería pedirte perdón por no haber confiado en vos Fui una bestia Siempre igual vos ¿Esa sonrisa quiere decir que me estás perdonando? Yo sé que estuve mal, lo que pasa es que tenía celos, ¿entendés? Sí, ten... No, no te entiendo No te entiendo, porque yo... Nunca te oculté que la quiero mucho a Violeta, que fue muy importante en mi vida, no te lo oculté nunca Sí, ya lo sé Y bueno... Entonces no... No entiendo cómo podés competir con ella Hola Yo ahora estoy con vos Y te amo Pero bueno, quería acompañar a Mauro y a Violeta en este momento, ¿era eso? Eso es lo que me gustó de vos Tu manera de querer ¿Usted me está halagando porque quiere que la perdone? No... Te estoy diciendo lo que siento Pero si eso además sirve para que me perdones, no me voy a poner A ver... Cuando yo me fui de acá ni siquiera me despedí No... Y sin embargo... A pesar de todo lo que hice... Él me escuchó No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por Violeta y nuestra hija Hiciste posible que tuviera mi familia conmigo Que mi hija pueda gozar de su mamá y que hoy pueda estar en sus brazos Te pido que ilumines a esa chiquita y la protejas del sufrimiento y del horror que se llevó a mi hermana Para esta Tere... Te pido toda tu bendición Gracias Señor ¿Cómo te da la cara para llamar a esta casa? ¿Qué querés? Me citaron para declarar en tres días por Leandro Veláustri Ojalá te metan preso por todo lo que nos hiciste Selena... Sé que también te citaron a vos Y te llamo para decirte que todo va a salir bien No tenés de qué preocuparte No puedo inculparte de nada Pero igual quiero decirte que ante cualquier problema que surja Estoy dispuesto a ayudarte Como siempre Para todo lo que precises No vas a estar sola Germán 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 ¿Una pesadilla? Estabas teniendo una pesadilla, ¿no? Sí ¿Ya está? Ya pasó Bueno, buen día Está el desayuno listo Ángel Mi ángel Vení, vení, vení Olvídate del desayuno Pero... Vení que te debo, te debo una venida Hola, ¿cómo le vas? Sí, te vamos a desayunar, dale Hola, buen día, mi amor Bueno, vení, vamos ¿Vamos? Sí, no, venimos Vení, vamos Sigen más de cambio, tranquilo Vení Hola, llegó la familia Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Qué divina Esta Mira, no es hermosa Venga con la abuela Bueno, mamá, un ratito, eh Que si no me la van a malcriar, dale Ay, yo la voy a malcriar todo el tiempo Quiero que te quede claro Bueno, con la abuela La abuela, el muchacho que lo vio le compró No ¿Ya le dijeron? ¿Pero será posible? ¿Quién está usando el agua caliente? Pero me estabas por bañar Me estabas por bañar Ay, perdona, me no sabía nada, ¿sabes? Oíme una cosa, yo no soy uno de tus hermanos para que me vengas con tus chiquirinadas ¿Me entendés lo que te digo? Sueltame, ¿podés sueltar? No, yo no te suelto Vos lo que necesitas son límites Y si alguien te los va a poner soy yo en esta casa No, sueltame Escuchame ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé, no sé A veces siento que chiqui me hace estas cosas a propósito ¿Qué chiqui, Germán? Titi, me hace estas cosas a propósito Bueno, está bien, yo voy a hablar con ella Mirá, yo vine a vivir a esta casa porque vos me lo pediste Pero si estas cosas siguen así esto se convierte en un caos Hoy en mi amparo no podemos estar solos en el cuarto No podemos hacer el amor sin entrar tus hermanos Yo amo a tu familia, que quede claro Especialmente a Titi, pero no sé qué hacer ¿De quién es esta bebita tan preciosa de la abuela? Es de la abuela Violeta, vos no tendrías que descansar un poco No, mamá, ya estuve cinco días en la cama Lo que quiero es descansar de la cama Me equivoco, ustedes quieren decirme algo Nos vamos, mamá Y bueno, claro, sí, yo lo puedo entender Porque el casado casa quiere, está bien Bueno, pero yo este cuarto lo voy a dejar así armado Porque cuando ustedes tengan algo que hacer O yo me traigo la nena, dormimos acá las dos Porque hasta tan lejos no se van a ir ¿Qué pasa? Eh, nos vamos a Chile, Elvira ¿Qué? Hicimos una promesa, mamá Sí, todo salía bien Íbamos a volver y es lo que vamos a hacer ¿Pero por qué? ¿Por qué esa? Mamá, no, no te pongas mal En serio, vas a poder venir a visitarnos No es muy lejos Bueno, por fin nos sacamos de encima estos plomazos ¿Eh? ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora, mamá? Nos conseguimos una chica para mí Un chico para vos Y se la hemos dejado de atorarse Bueno, en realidad retirole el chico para vos, ¿eh? Arriba, vamos, vamos Mamá Tanto tiempo te esperé, mi amor Laura, te vas Mami, por favor, te pido, no te pongas mal Vas a venir a verlo cuando quieras ¿Y qué van a hacer en Chile? ¿Y qué van a vivir ahí? Bueno, mi mamá está allá, tiene unas amigas Y bueno, nos están esperando para trabajar Bueno, está bien, hombre No puedo hacer nada si ya lo tienes todo decidido, mamá Está bien Igual aunque se vaya al fin del mundo Esta abuela pesada Va a ir todos los meses a ver a su netita Venga, no creo que esto resulte Renata, ¿podés cortarla por la mala onda? Decimos bien las proporciones Esto va a ser un éxito, ¿entendés? Dinero a mí Todo a mí A vos no, a los dos Mirá, ahí viene gente Esto se llama estrategia de venta de marketing De selección a comprador Maestro, por favor, venga por acá ¿Tienes sed? Le voy a hacer probar la bebida más rica del mundo Le saca la sed en un segundo, ¿eh? Fuiste al cine, tenés sed Eh... Ya probó Lo que pasa es que nuestro arte no es comprendido, ¿entendés? Sí Es un arte muy complicado para cualquier persona No sé ¿En qué andan ustedes dos? Gracias Está muerta de sed Sí, sí, son dos pesos Ahora no tengo plata Así que me vas a tener que fiar O no le pensás fiar a tu tía del alma Sí, ahora no me queda otra Ya te tomaste el vasito No me queda otra que fiar Decime una cosa, ¿te gustó? ¡Me encantó! ¿Te encantó? ¡Pero sí! ¡Excelente! Bueno, ayudan con la promoción ¡Pero mejor que me llamaron! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No dejen de probar la bebida! ¡Que les cambiará la vida! ¡Vengan! ¡Te sale conmigo! Yo tengo una rima, ¿eh? A ver si te gusta ¡La mejor bebida del mundo! ¡Les cambiará la vida! ¡Me encantará! ¡En un segundo! No era así ¡La mejor bebida del mundo! Le saca la sed en un segundo ¡Ahora sí! ¡ Lumnas! ¡Venga! ¡La bebida! ¡Que les cambiará la vida! ¡Ven todos! ¡Ara vez la sed en un segundo! ¡Probá! ¡A ver, probá! ¡Vamos! ¡Aquí tiene! A ver... ¡A ver si te gusta! ¡Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¡Estoy re apurada! ¡Me tengo que ir a reunir con mi productor! ¿Te acuerdas? Vamos a ver si podemos arreglar, un poquito, las cosas Te llegó un paquetito. Este, un regalo, no sé qué ¿Qué será? ¿De recién ahora me lo das? Perdón, me olvidé antes de avisarte No, bueno, no, discúlpame vos, lo que pasa es que estoy de muy mal humor Pero esto me va a ser bien ¿Qué es? Nada, después lo abro No, pero abrílo ahora, es un regalo No, lo abro después, bueno, lo abro yo, es para mí, ¿no? Bueno ¿Qué es? A ver Uy, qué linda que es Divina, re linda Bueno, me voy, Che, porque estoy llegando muy tarde ¿Querés que te acompañe? No, no, está todo bien, voy a ir sola Chao, cuídate, ¿eh? No, 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 esto me da vergüenza Esto lo salgo Lo salgo Te voy a extrañar muchísimo Yo también A ver, decime, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos nosotros? Cuarenta años Más o menos Más o menos ¿Me vas a venir a visitar? ¿Vas a volver algún día? No sé No sé, supongo que sí, no sé Para mí es Es muy fuerte irme de Costa Esperanza Yo nací acá Estaba mi familia Mis amigos Acá conocí el amor de mi vida Nació mi hija Y sí Voy a volver, ¿cómo no voy a volver a Costa Esperanza? Igualmente te estás olvidando de algo importante Del río O no te recuerda nada del río Hoy en las puertas del 2000 Casi nadie entendió Cómo debe vivir Cada vez más armaduras Que no dejan sentir Más paredes Más distancias Cómo cuesta seguir Hoy Todavía sale el sol Y la guerra A partir de ahora Basta de lágrimas No podés estar Nunca más triste Ahora tenés que ser feliz, Violet La mina más feliz del mundo ¿Por qué te lo mereces? ¿Por qué? ¿Por qué nunca bajaste los brazos? ¿Y por qué la peleaste? Te quiero mucho Yo también te quiero Te voy a extrañar Vení, Lucia, acercate Bueno, no hay por qué ponerse triste, ¿sabés? Bueno, de última, tenemos vacaciones gratis en Chile No, en serio, te voy a extrañar mucho Mucho, mucho Yo también Me prometen que la van a cuidar a mamá Y que le van a llevar una flor a papá de mi parte Quédate tranquilo No vamos a descuidar a nadie, en serio Vamos a estar siempre juntos Como se lo prometimos a él Bueno, y vos Cuidadas a mi hermanita mucho Y a Teresita también No te preocupes que va a ser así Vá, cortate bien, Juan Poco con lo que haces, por favor Prometido Y mi sobrinita Que la voy a visitar en cualquier momento Para que no se olvide de su tío, Juan ¿Cuándo viajan? ¿Cuándo viajan? Hay cositas que hay Viole ¿Por qué no vas a estar un ratito con tu mamá? Ya lo sé, mi amor, ya lo sé Pero vos tenés que entender que Una madre siempre quiere estar cerca de sus hijos Bueno Algún día lo vas a entender No, mamá Algún día no, porque yo te entiendo ahora Y vos no tenés que entender a nosotros tres Lo mejor va a ser que esta historia empiece de nuevo Sí, mi amor Yo quiero que vos sepas Que para mí lo más importante Es la felicidad tuya y de tus hermanos Y ahora también de mi nietita Que seas muy feliz, Violeta Muy feliz Pero aquí hay un plato de más No, si yo puse ocho No me digas que otra vez se queda a comer ese chico Oíme, yo no estoy dispuesto a matarle el hambre Al amiguito de tu hermano ¿Y qué querés que haga? ¿Pero qué te quedás así? ¿A vos te pasa algo que no reaccionás? Familia, dejen de cocinar Llegó el almuerzo Ah, bueno, entonces termino con esta comida infame Ah, por lo menos ahí vino A ver Berreta, pero algo es algo No se puede pedir todo ¿Qué pasa? ¿Qué festejan? Eh, bueno, se festeja que Ricky consiguió trabajo en el almacén naval ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¿Estás contenta? Sí ¿Y cómo fue? Bien ¿Qué te pasa? Nada ¿Estás mal por Connie? No, no, no ¿Y esto? Esto es un beso Es para que no te sientas solo Yo estoy segura que cuando menos te lo imagines vas a encontrar el amor de tu vida Yo estoy segura que cuando menos te lo imagines vas a encontrar el amor de tu vida Yo estoy segura que cuando menos te lo imagines vas a encontrar el amor de tu vida Hola 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 Bua Te vimos acá sentado y Y con Tere vinimos a saludarte Hola Tere ¿A quién se parece? Al papá ¿Sabías que con Mauro nos vamos a vivir a Chile? Está bueno Tienen que empezar una nueva vida Yo igual te voy a llamar Y yo me voy a acordar siempre de vos Aunque estés lejos me voy a acordar siempre Yo también Te quiero mucho Quiero quedarme con un suspiro y un latido tuyo Porque sé que al menos eso me pertenece Lo demás se irá colgado del viento Hacia quién sabe dónde, quién sabe hasta cuándo Las calles me enseñarán tus imborrables huellas Y los rincones el eco de tu sonrisa Y nada más Con eso es suficiente Ya que somos viajeros incansables y Solo basta que hayamos dejado algo a nuestro paso Hola Octavio Eh... Nunca sé muchas cosas que hacer yo voy yendo Vamos Chao Chao, Ivita Chao, te veo Cuídense, Mauro Cuídense Chao No, no, no pasa nada Yo sé lo que le pasa No tiene novia poste No, 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 no Debe ser nuevo Chica, ¿por qué no trabajan? Vamos, muevan Bueno, permiso No me gusta hacer esperar a los clientes Dissepa, ven, pero esa mesa es mía Pero yo la vi primero Hagamos una cosa Cara o seca Cara Lo lamento tanto ¿Te avisó? Hola, ¿cómo estás? Divertidísimo Tráeme una cerveza, rápido Disculpa, ¿vos no sabés lo que quiere decir? ¿Rápido? Toma, para que vayas a rango Sos un desastre como camarena ¿Tu tarjeta? ¿Pero qué es esto? ¡Mosa! Me toca a mí ¿Qué pasa? ¿No me piensas atender nadie acá? ¡Qué linda beba! ¿A quién salió? Al papá ¿Me traes un jugo? ¿Y con qué vas a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Con tarjeta ¿No tenés miedo que te la peguen en la bandeja como la primera vez? ¿Estás segura de lo que vamos a hacer, Violeta? Muy segura Mira que vamos a extrañar mucho, ¿no? Ya lo sé, pero lo único que me importa es estar con vos Eso sí, antes de irnos, quiero que me acompañes a un lugar ¿A dónde? ¡Maby, llegué! ¡Hola! ¡Qué gritos! Hola, mi amor ¿Me vas a ir a ver a jugar a la pelota? Sí, antes tengo algo que hacer, pero seguro que llego a tiempo Ay, qué cosa más importante que ir a verme a jugar a la pelota Señora, ¿usted conoce a Leandro Velázquez? Sí ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? Hace siete u ocho meses, cuando él empezó a tener graves problemas de memoria y a actuar de manera muy rara Bueno, pero usted estaba al tanto de su internación en un psiquiátrico Sí, y sé que no quedaba otra alternativa ¿Y por qué nunca fue a visitarlo? Porque me lo impidieron, no querían que yo lo vea ¿Pero quién se lo impidió? Diego Linares Bueno, pero la que firmó la autorización para que él estuviera internado fue usted Sí, pero porque me habían informado que no quedaba otra alternativa Entonces usted no buscó ninguna interconsulta ni siquiera verificó ese único diagnóstico y actuó así, autorizando esa internación Sí Y una vez que Leandro Velázquez estaba internado usted se desentendió de él, pero usó su dinero No, no, eso no es cierto, no, no es así ¿Cómo? ¿Acaso usted no usufructuó de los bienes de Leandro Velázquez como si fueran su dios? ¡Tavo! ¡Tavo! Tengo buenas noticias Hablé con el productor, nos pedimos disculpas y si todo sigue así, armamos de nuevo la gira ¡Permiso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Petrisa! ¿Y mamá? A tardar con el paradero del señor Leandro Velázquez y Serena Villanueva deberá permanecer detenida ¿Necesitas hacer algún llamado? Sí Yo tendría que avisarle a mi hijo Pero no, no, no puedo No, no, no puedo, no puedo Ricky, disculpá si te molestó el lío que se armó en la mesa No, está todo bien Bueno, pero te pusiste medio mal No, al contrario, estaba contento Hacía mucho tiempo que no compartía la mesa con una familia Y hoy me cuenta que lo extraño mucho eso Pero si vos me dijiste que a tus viejos no los dejaste de bar desde muy chico y que no te acordás de nada Y es verdad, mis viejos no fueron mi familia Mi familia fue el turco y toda la gente que lo seguía ¿Quién era el turco? El turco era como mi viejo Él me encontró en la calle cuando yo era re chico Y ahí me adoptó Pero en realidad nos adoptamos el uno al otro Yo dormía en una plaza y él cayó un día con Con una compañía de teatro Esas que andan de pueblo en pueblo Y desde el momento en que lo vi me dije Yo quiero ser así Y me fui con él Con él y con toda la gente que... Que él recogía por los pueblos ¿Quiénes eran los demás? Ah, tengo idea En todo este tiempo de haberse subido y bajado de ese camión Andan a saber cuánta cantidad de gente Los únicos que me acuerdo son... Bueno, el turco Ali Ali lo encontramos revolviendo un tacho de basura cuando tenía tres años Después estaba... Estaba Perla La diva Le decíamos así porque se creía medio... Medio estrella Ella decía que venía una familia de guita Pero no se la creía nadie Igual era re buena mina Yo la quería mucho a ella El Tarta Y Lupe Es así que se perfilaba como una gran estrella ¿Y no los viste más? Nada Y no tengo idea de dónde andarán Pueden estar en Ushuaia O en La Quiaca O en... Qué sé yo ¿Dónde vas a ver? Bueno No No, ya no quiero pedir más deseos A mí se me cumplieron todos ¿Só feliz? Sí Muy feliz Sí ¿Y vos? Yo soy el hombre más feliz del mundo Tengo toda una vida para vivir con vos Ni nada nos puede separar Te amo No, ya no quiero decir que el corazón volviera Sin querer me inventé un mundo de los dos Jugaba que llegabas repleta de mi amor Volando en ese abrazo me transformaba en sol No, todo es solo sueño No, todo Amor No pudo ser Siquieras sin querer Papá ¿Qué, Mauro? Anoche tuve un sueño muy lindo ¿Los sueños se cumplen? A veces, mi amor El mío se me va a cumplir Miole ¿Qué, Mauro? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Feliz ¿Qué, Mauro? 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 ¡Gracias!